Yari Yari A tarata Tiririti A tri Taratatrón Taratatrí Taratatrón Taratatrón Date quiete aí Date quiete aí Como quieres que te abra Como quieres que te abra La puerta de tu tarrito, la fuertecita de tu tarrito Se ha dicho el hombre del tiempo, que hay levante de tres palitos Ah, taratatatá, tiritirititri, ah, tri, taratatrón, tí, taratatrí Taratatrón, tí, taratatrí, taratequetaí, taratequetaí Porque siempre te he querido, porque siempre te he querido Mucho más que a mi propia madre Y que penita me da de verte, adentro de un taperware Y que penita me da de verte, adentro de un taperware Tatequetaí, tatequetaí En el bote es una frase que está de moda, que está de moda Que se escucha por toda la calle y a toda hora, y a toda hora En el bote ya tiene el Cádiz, la primera división Y en Carranza el que no bote, con el bote le doy yo ¡Hala! ¡En el bote! En el bote, en el bote, este año la tengo en el bote En el bote, en el bote, este año la tengo en el bote En el bote, en el bote, en el bote conmigo ya va Y mi Cádiz me tiene en el bote Y de bote en bote te vengo a cantar En el bote, en el bote, este año la tengo en el bote En el bote, en el bote, este año la tengo en el bote En el bote, en el bote, en el bote conmigo ya va Y mi Cádiz me tiene en el bote Y de bote en bote te vengo a cantar Y mi Cádiz me tiene en el bote Y de bote en bote te vengo a cantar Vestidos de miudo Vestidos de viudo y con un mala cara Vengo para adorarte Y a darte otro besito, tacita plateada Te traigo mis compases Mirándote a la cara Y dime tierra mía lo que quieres de mí Pide por tu boquita que todo es para ti Tú sabes entrañita que eres mi sin vivir Si algún día no viniera y cantarte no pudiera Cádiz de mi corazón Respetarte y venerarte desde que eras chiquitito Siempre fue mi religión El bombo empieza a sonar Y mi pierna a temblar Porque otra vez te traigo los compases tan gañeros Esos que yo he mamado, esos tan chiringoteros Los de la bruja Piti y los de mis abuelos Pa' que sepan Bicay, lo mucho que te quiero Uhhh Uuuuuuuu Uhhh 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 No, 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 no. Aunque nació sin tecio, aunque nació sin tecio pa' que lo resguardara, tiene un palio de estrellas, tiene un palio de estrellas que hasta le canta nada. El hermano chiquito del gran teatro falla, que aunque no tuvo nunca una falla colorada, detrás de Bambalina, José Maribemar, tiene un palco platea donde sienta la mar. Teatrillo, Sandunguero, canta guantá que en febrero nadie te venga a cantar. En agosto se desata y abre siete mil piñatas de coplas de carnaval. Qué mal lujo que nacer, capitano y Jerobé. Y aunque él no tenga tecio ni ajedito que lo guarda, o sabe que te digo que tampoco le hace falta. Más cuando dice el cielo, en Cádiz caiga agua, tiene al lado chiquillo pa' prestarle el paraguas. Yo siempre me ve chiquitito, tuve bastante claro los temas sexuales. Estábamos los de esta acera, los de la acera en frente y los del medio en la calle. Pero ahora por lo visto hay una acera nueva, los metros sexuales. Y no sé si esa gente tiene un metro, o es que quizás un metro es lo que le cabe. Nadie sabe si le gusta la teta al tete o le gusta el bulto. Que el orden de los factores dice que nunca altera el producto. Lo que si tengo claro, juro que no te engaño. Es que con un tío de esos no entro ni muerto en un cuarto baño. Tres mil euros me gasté, en qué papi rosadillo. Tres mil euros me gasté, en qué papi rosadillo. Tres mil euros me gasté, en qué papi rosadillo. Me escuchan por la noche ruidos muy extraños. Y en cuanto que suena un curio, ya se me sale el cardo y a correr para el cuarto baño. Se abren y cierran las puertas, se me mueven los cuadros, se echan los pestillos. Y cuando veo moverse su mecedora, ya tengo que tirar otros calzoncillos. Las otras noches te juro, pasa un suceso y esto no es trola. Y es que al entrar en la cocina, estaba la copa barriendo sola. Me fui corriendo al tarro y le dije a la parienta, si no la cogían, mira que viene ahora a coger la muerta. Tres mil euros me gasté, en qué papi rosadillo. Si yo no llego a saber, hago con ella un Juanillo. Tres mil euros me gasté, en lo que estoy haciendo, y te lo voy a seguir, y te voy a usar. Tres mil euros me gasté, en los bar crámonos. Pequeña José Mari, los votos te dijeron, pero doscientos votos, pero doscientos votos, echarte no pudieron. Doscientos José Mari, los doscientos de Atocia, que por comprar su ticket para ir a currar, pagaron con su vida a tu perrita en Irán, doscientos españoles no pueden ni opinar. Yo sé taza de plata que puedo meter la bala, pero aquí está mi opinión, la fotito en las azores a doscientos españoles en negativo de dos, una bochila a un vagón y un móvil que allí sonó. No quiero que te mueras ni que viva entre lamento, y espero José Mari que pa' ti no sea un tormento, mas cuando escuche un móvil dentro del parlamento, te vengan claramente las vidas de doscientos. No quiero que te mueras ni que viva entre lamento, te vengan claramente las vidas de doscientos. ¡Eso es! ¡Sigue sin la bandera! ¡Sigue sin la bandera! ¡Sigue sin la bandera mi playa chiquitita! ¡Sigue sin la bandera! Porque dice Bruselas, porque dice Bruselas que es muy poca cosita, a quién puede importarle cien metros de joyera. Si allí se baña gente que no sabe ni hablar, parados sin futuro, locos lobos de mar ¿Qué clase de bandera le vamos a entregar? No tendrás la banderita, aunque tú seas la joyita, de la costa de la luz Otro gallo cantaría si bañara cada día a los de la sangre azul Por eso quiero decir, por eso quiero advertir Que cuando esté embarcarse en el hotel de cinco estrellas, no vengar de Bruselas pa' ponernos la bandera Ni a pobre ni a pudiente, el trapo te lo llevas Que a luz en mi cadeta, el cielo por bandera Desde que me quedé viudo Desde que me quedé viudo Yo me encuentro muy solo y tengo fantasía Por eso pa' poder dormirme Hay veces que me hago tres chapucs todos los días Llamé pa' ir a Juan y Medio A ver si me buscaba alguna compañía Y llamo una señora que era de Cádiz Dime lo que tú buscas, bichita mía Yo busco una purretona que sea sincera y con alegría Y ella me contestó, pues yo voy al falla todos los días Cuando quede con ella, yo hasta lloré de pena Porque la hija de la gran puta era María la Yerba Buena Tres mil euros me gasté Y en qué va mi rosarillo Si yo lo llego a saber Hago con ella un Juanillo Este año en los carnavales Yo no pienso perderme El pregón en San Antonio Con Alejandro San cantando Seguro está la plaza toda llenita de quietos Porque yo sé que este verano Cuando fue a San Felipe Todo el mundo comentaba Que en una noche allí vieron más coneos Que en cuatro meses en el coto de Doñana Y aunque yo sea un viudo muy formalito y muy recatado Esa noche en San Antonio Yo voy a poner un montón de quietos No preocuparse niña Quieto bastante tío Pero a la que vea quieta Le voy a dejar el corazón partido Tres mil euros me gasté En qué va mi rosarillo Si yo lo llego a saber Hago con ella un Juanillo No pudo ni esperarse No pudo ni esperarse No pudo ni esperarse Siquiera dos añitos Tanto peña en el cielo Tanto peña en el cielo Y tú aquí tan solito Se nos ha muerto el gordo Maestro del cuarteto Que sola te has quedado Calle San Nicolás Se ha ido tu Juanito Pa' otro barrio a tu hogar Que todos en la gloria Lo quieren contratar Aunque aquí muchos malares Dicen que los homenares Nunca se deben hacer Yo escuché gritar al gordo De que nuestro repertorio No me olvidará de él Va por ti querido Juan Va por ti nuestro compás Porque yo ya estoy viendo Allí en la gloria Lo que pasa Que desde que han llegado Es todo mi duque pasa Ni el mismo Dios ya sabe Porque en su propia casa Tiene a la izquierda el peña Y a la derecha el pasa Desde el día en que te fuiste Ya no se escucha en la casa Ningún reproche Pero si estamos yo y tú ceniza Dime qué coño es que se ve Toda la noche Tú me pagabas la factura Y estaba al día con el ocaso Y ahora te ha ido Y yo no puedo ni morirme Porque no sé dónde coño Tiene guardar recibo Incluso llevo peste a pie Porque ni el termo se encende Yo me creía que el termo Era lo del café Y ahora yo me paso Desde que murió Todo el día viendo La televisión Por Isa Aguirre Y Jorge Javier Y Jesús Mariña Por ante la tren Demasiado maricón Demasiado maricón Demasiado maricón Demasiado maricón Malo, malo, malo Yo te lo juro En la tele el que no está malo Le pica el culo La alcaldesa conocía Desde Cádiz a Bangladesh Pero un cambio en su marío Nadie sabe ni quiere A ella saca los diarios Y la saca sin parar Mas parece que al marío No lo saca ni a cagar Qué misterio Qué rareza El mamá marío De nuestra alcaldesa Qué misterio Qué rareza El mamá marío De nuestra alcaldesa Y aunque saben del ateo Desde Cádiz Hasta el Vesuvio Nadie sabe Si el marío Va también teño de rubio Y es que yo me lo imagino Y no es un cachondeo Que el marío También viste Con el bolso Y el parejo Qué misterio Qué rareza El mamá marío De nuestra alcaldesa Qué misterio Qué rareza El mamá marío De nuestra alcaldesa Fíjate que me acordé Cuando yo y mi mujer Íbamos de Guateque Y cuando con ella bailaba Lo ve sin ti Lo ve sin ti Qué brigüela lo currado Cabrio de pareja Lo ve sin ti Qué briseña que brisao Cabrio de pareja Lo ve sin ti Lo ve sin ti Qué brisao Lo ve sin ti Qué brisao Qué frío Lo ve sin ti Yo te juro que no manejo, que yo no manejo, que yo no manejo Y aunque ella no me dejara ni a soñar, ni a sombra, ni respirar Y no me dejara la peña amada, y no me dejara ni irme a pecar De verdad que adentro te puedo jurar, que yo no manejo, que yo no manejo Ella decía que era sencilla, que le bastaba pa' vivir con tres perrillas Con tres perrillas, cago en sus muertos, si está en el tarro y todavía está pidiendo Si dentro del bote no le falta ni un detalle, y encima cojo y va diciendo por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Me casi entiendo como esta mujer, le gusta ya la boda y a comprar y verroser No pidas más, ay porfa marido, que tú ya solo brillas si te damos con si dos Inútil como Pico Zamora de Contralto Partido como los grupos del Aragón Absurdo cual Julio Pardo vestido de gato Ardible como el Juan el Obedirector Extraño como grabar ahora con izquierdo Eterno como el Valdivia en la asociación Perdío como el Cosío cantando en serio Y lógico como Miguel Mellao comiendo turrón Así estoy yo, así estoy yo, sin ti Cenicita dime por qué Yo no tengo a dónde tirarte En la galeta no, que hay ceniza por tu aparte Hay que decirlo como hay que decirlo Hay que decirlo en el mes de febrero Hay que decirlo en el mes de mayo Gaby bonito, lo que te quiero Ya nos marchamos, ya nos marchamos Ya nos marchamos y no queremos Ya nos marchamos para ese barrio Que no hace falta que lo nombremos Suenan platillos, suenan platillos Con los compases de los plumeros Suenan los ruidos, suenan los ruidos Quedan en todo al chirigotero Y si tú quieres, y si tú quieres Que de tu vera no nos marchamos No me lo digas, no me lo digas No vaya a ser que hasta lo que veo Suenan platillos, suenan platillos Con los compases de los plumeros Suenan los ruidos, suenan los ruidos Quedan en todo al chirigotero Y si tú quieres, y si tú quieres Que de tu vera no nos marchamos No me lo digas, no me lo digas No vaya a ser que hasta lo que veo No me lo digas, no me lo digas No vaya a ser que hasta lo que veo No me lo digas, no me lo digas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si al darle a su chiquilla me dio tres mil razones pa' querer respirar Pues nada, vida cambia pero todo lo da Y cuando escucha a Yaya casi rompe a llorar En la paz de la mañana yo comienzo otra jornada De plena tranquilidad Pues mi niño de mi alma tiene un ángel de la guarda Uno que sí es de verdad Madre de otra madre que... Mi segunda madre No puedo descargarte de tantísimas afrentas Tan solo puedo darte por mi parte una promesa A ti que fuiste odiosa En coplaya con puertas Con esta voy a nombrarte Mi diosa en esta fiesta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien, qué bien me lo he pasado! ¡Qué bien, qué bien me lo he pasado! ¡Ay, cómo he disfrutado! ¡Hay cosas que te alegran! ¡Qué buen ratito yo he vivido en cuanto que acudío al velatorio de mi suegra! ¡No he visto yo mujer más mala quemarla urgentemente y no darme ni el bote! ¡Que todavía sueño con sus varices! ¡Y el ajo que me daba con sus bigotes! ¡Eres una bicha mala y una cagüeta diga su tumba! ¡Y de pronto yo escuché resonar su voz como adulta tumba! ¡Yo sé de todas esas cosas y puede que na' sobre pero tú eres un caso falso por lo de antes del paso doble! ¡Tres mil euros me gasté! ¡Ey, qué mami, Rosarillo! ¡Si yo lo llego a saber ¡Hago con ella un juanillo! ¡O mi mujer cuando vivía! Siempre me repetía que estaba bien de peso Y fíjate si estaba obesa Que ni después de muerta ella se quedó en los huesos Si hasta el colesterol del bueno en ella no era bueno Le echó cojones al malo Y hasta le recetaban en la farmacia Fairey porque disuelve muy bien la grasa Que vicio con todos los dulces tenían vida mi pobre Antonia Por eso al decidir cura en el responso ya está en la gloria Mi Antonia pega un bote y al cura le pega un grito O si ya estoy en la gloria por ver tres kilos de pastelito Tres mil euros me gasté Ven que mami rosarillo Si yo lo llevo a saber Hago con ella un juanillo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mami! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que yo no me explico como a Yushchenko No se le cae toda la cara de vergüenza Los medios le preguntaron si gobernar va a costar trabajo Pero el bueno de Yushchenko le contestó con grande parfado Que va a costar trabajo, valiente tontería Lo que me cuesta trabajo es afectarme todos los días Tres mil euros me gasté Enquema mi rosarillo Si yo no llego a saber Hago con ella un juanillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!